En este video podemos apreciar como hacer una revitalización total del cabello o comúnmente llamado repolarización Hemos lavado el cabello de nuestra modelo previamente con shampoo satin y procedemos a hacer la mezcla de nuestros productos Por la cantidad de cabello que tiene nuestra modelo hemos aplicado 15 puffs de spray doble defensa 2 puffs de balsamo alizador y aproximadamente 3 cucharaditas dulceras de mascarilla revitalizante La idea es combinar nuestros productos de tal forma que consigamos una mezcla homogénea Posteriormente desenredamos un poco el cabello para poderlo separar en secciones y aplicar muy bien nuestro producto Vale a notar que es importante que nuestra cliente o modelo huela nuestros productos ya que los aromas son deliciosos y eso hace parte de que ellos se enamoren de estos Masajeamos suavemente el cabello de cuartos o medios a puntas hasta conseguir que todo el cabello quede impregnado de nuestro producto Colocamos un gorro térmico para que este con el calor lo que haga es fijar el producto en el cabello Aproximadamente de 5 a 10 minuticos y procedemos con la plancha rodeada de papel reino a sellar para que el producto realmente quede en todo el cabello Lavamos con muchísima agua para proceder a secarlo y poderlo estilizar, hacer el peinado o el acabado correspondiente que nuestra modelo desee Aquí ya empezamos a notar los cambios en el cabello mucho más sedoso, más suave y empezamos a estilizar hacer nuestro planchado o el peinado correspondiente totalmente de cuartos o medios a puntas haciéndonos dualizados y tenemos nuestro producto final ya vemos el brillo, puntas cerradas y un mejor cabello para mantenerlo siempre lindo ¡Contáctenos!